Buenas tardes a todas y todos. Antes que nada, gracias a todos por participar de la actividad, a los presentes y a los disertantes que tuvieron la iniciativa y la predisposición. Bueno, a modo de orden, determinamos que las preguntas las íbamos a hacer al final, porque quizás se vayan completando con el desarrollo de la exposición, así que todas las preguntas que tengan las dejamos para el final. Les acercamos el micrófono, así se escucha y consultamos. Bueno, hoy vamos a estar escuchando a la doctora Pilar Isaguirre, que es abogada, graduada en la Universidad Nacional de Rosario y matriculada en este colegio, profesionalmente orientada con client en el ámbito del mercado de capitales y la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y al doctor Cristian Príncipe, que es abogado, graduado en la Universidad Nacional de Rosario, matriculado en este colegio, idóneo en el mercado de capitales, agente matriculado de la Comisión Nacional de Valores, titular de Adelma, Mález, finanzas, secretario de la Comisión Directiva del Club Social Argentino, SITU. Así que les cedo la palabra y cualquier consulta las dejamos. Bueno, yo voy a arrancar sin el micrófono, si todos me escuchan bien, me parece que resulta que no escuchan. Bueno, en primer lugar, gracias a la Comisión de Jóvenes y al directorio del colegio por invitarnos y le damos la oportunidad de venir acá y a todos los presentes por participar de la charla. Vamos a arrancar por el tema principal. ¿Por qué nos gustaría invertir? Bueno, todos sabemos que es una manera, tenemos distintas maneras de ahorrar, pero que invertir nos puede dar beneficios para lograr ciertos objetivos que nos pongamos a largo plazo. Nos ayuda a proteger los ahorros, a diversificar y a lograr objetivos tal vez que parecen un poco más difíciles de alcanzar, pero con las diversificaciones y el ahorro a largo plazo lo podemos llegar a alcanzar. Hace más eficiente alcanzar. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando uno dice, bueno, ¿para qué ahorro? ¿Cómo empiezo a ahorrar? Es definir cuál puede ser nuestro objetivo de ahorro. Para definir nuestro objetivo tenemos que pensar en el largo plazo, pero a veces es difícil decir, bueno, pienso directamente en arrancar de cero y comprarme, no sé, un auto que capaz que sale 10.000 dólares. Y si pienso directamente en el objetivo, a veces la mente se puede confundir y decir, es muy difícil, no, no voy a llegar, y nunca termino arrancando. Y lo pospongo, y lo pospongo, y lo pospongo. Bueno, les traigo un poco un ejemplo de los Juegos Olímpicos y de todos los atletas que estuvimos viendo en este último tiempo, que son atletas que se preparan cuatro años para alcanzar una medalla de oro tal vez. Entonces, no se ponen a pensar en, bueno, voy a ir directo por la medalla de oro y a planificar lo que voy a hacer en el acto final y demás. Van preparando su cuerpo a poco, se preparan físicamente, en la alimentación, tienen un montón de entrenamiento, y lo van haciendo de a poco. Con las finanzas es lo mismo. Siempre hay que empezar de a poco, y así la mente va sabiendo, como para cualquier objetivo, que podemos ir logrando de a poquito, paso a paso, lo que podemos lograr, y no nos frustramos en el camino. En realidad, esto aplica todo, pero bueno, lo traemos a la mesa porque es para las finanzas el día de hoy. Después hay un par de técnicas que podemos tener en cuenta. Una es la técnica del agregado de ganancias marginales. Esta técnica la usan desde Steve Jobs hasta Michael Phelps para ganar sus medallas olímpicas. Y es poder ir mejorando en un 1%. Es decir, si yo quiero empezar a levantarme dos horas antes de lo que me levanto hoy en día, no sé, me levanto a las 8 de la mañana y me quiero empezar a levantar a las 6. Bueno, lo ideal es que con esta técnica es mucho más posible que logremos el objetivo si vamos haciendo de a 1%. Bueno, un día me levanto 15 minutos antes, otro día es media hora antes. A la semana siguiente, una hora antes. Y así de a poco me voy a poder levantar a las 6 de la mañana de una manera más fácil. Con las finanzas es lo mismo. Tal vez no conviene para decir, bueno, arranco invirtiendo un millón de pesos y después a los dos días, a los dos meses, a los tres meses, y sigue ahí, no invierto nada. Bueno, igual. Eso actúo el que arrastra con un millón de pesos, pero sí. Pero bueno, la idea es arrancar de a poco para que podamos crear un hábito y de a poco creando un hábito con el 1% siempre podemos ir mejorando a nuestro ritmo. Otra técnica que se puede utilizar y aplicar a esto es decir, bueno, no porque capaz que me pongo como excusa, yo no tengo un momento para organizarme, para ver si puedo invertir. Yo cobro el sueldo, voy, compro dólares y ya está, y me olvido. Bueno, podemos usar la técnica que se llama batching o procesamiento por lotes para ayudar a organizar nuestra mente de decir, bueno, a principio de mes yo siempre organizo mis finanzas, me fijo, bueno, cuándo me decen los impuestos, si tengo que pagar el alquiler, si tengo que pagar la cuota del colegio, la cuota de alguna obligación que tenga, uso ese momento para acumular otras obligaciones. Bueno, además de pagar los impuestos, miro mi presupuesto y miro cuánto quiero invertir este mes, cuánto, cómo van mis inversiones, y agrupo varias tareas juntas, y ya le dedico una vez al mes, o idealmente lo mejor es una vez a la semana, agrupar estas tareas todas juntas y destinarle el momento que le podemos destinar para que esto entre como hábito de nuestra vida. ¿Qué es el riesgo y qué es la rentabilidad? La realidad es que todas las inversiones conllevan un riesgo. Muchos me dirán, o acá en Argentina estamos muy acostumbrados a que se acumulan los ahorros en moría extranjera, muchos ahorran en dólares, y pueden tener la plata, no sé, en una caja de seguridad en el banco. Pero, como cualquier otra inversión, conlleva un mínimo riesgo. Aunque sea pequeño, ustedes me dirán, bueno, ¿qué posibilidades hay de que entren a robar en un banco y roben justo mi caja de seguridad y se lleven todos los dólares que tengo? Bueno, la probabilidad posiblemente es baja, pero existe, existe. Entonces, esa inversión, aunque no lo hayan pensado, tiene un riesgo. Sin ir más lejos del otro día, estuvimos muy cerca de lograr entrar al banco. No sé si se quedaban los ahorros de esa gente que pasaba, pero siempre hay un riesgo. Lo que nosotros tenemos que entender para empezar a invertir es, ¿cuál es el riesgo que estoy dispuesto a asumir para mi inversión? Y entender que todo riesgo, para que la rentabilidad va de la mano del riesgo. A menor riesgo, menor rentabilidad. Y a mayor riesgo, mayor rentabilidad. O sea, son proporcionales. La idea es que siempre cuando comenzamos, siempre ir de a poco y arrancar con un riesgo bajo, para ir conociendo qué nivel de riesgo estamos dispuestos a asumir. Sin perjuicio de todo eso, para tomar una decisión de en qué invertir, tenemos que conocer cuál es el nivel de riesgo de esa inversión. No meternos a, bueno, me gustó porque la verdad que vi un reel de Instagram que recomendaban esta inversión y me quiero meter y meto del 100% de mi cartera ahí. Y no tengo ni idea de qué riesgo implica, de qué empresa es, de qué país es, de qué trabaja esa empresa. No, porque la recomendaron. Entonces, uno que sigo en Instagram. Tengo que conocer siempre el nivel de riesgo de la inversión en donde me estoy metiendo. El plazo de tiempo, según qué tipo de inversión sea, el plazo de tiempo recomendado para la inversión y el plazo de tiempo por el que yo quiero invertir, va a definir también qué tipo de inversión elijo y cuál es la rentabilidad esperada. Que, como dijimos, va a ser proporcional al riesgo. Bueno, ahora el tema es cómo me organizo para empezar a invertir. El paso uno es que conozcamos nuestras finanzas personales. Para conocer nuestras finanzas personales, podemos tomar unos primeros tres pasos de inicio de decir, bueno, primero tengo que conocer cuáles son mis ingresos. Hay mucha gente, sobre todo con nuestra profesión, que tenemos ingresos variables muchas veces, puede que no sepas cuánta plata te ingresa por mes, cuánto estás ganando en promedio al año. Entonces, lo primero que tenemos que definir es, bueno, la idea es que cada uno se puede ir haciendo un presupuesto personal y vaya organizando sus finanzas y le diciendo, bueno, cuánto ingreso tengo por mes. Pueden ser ingresos fijos o ingresos variables. Muchas veces en la profesión liberal tenemos esto de que se suman los ingresos variables. Por otro lado, tenemos que tener registrado, y esto es muy importante, cuáles son nuestros gastos. Si no sabemos cuánto gastamos, no sabemos cuál es nuestra posibilidad de ahorro y cuál es nuestra posibilidad de inversión. Para definir en qué estoy haciendo los gastos, también es importante que podamos dividir en el presupuesto los gastos fijos de los gastos variables. Los gastos fijos son aquellos gastos que vamos a tener sí o sí todos los meses. El alquiler, si estás pagando la cuota del auto, la tarjeta de crédito es un gasto fijo porque la tenemos que pagar sí o sí. Todos los gastos fijos son aquellos que no podemos no pagar algún mes y tenemos que obligatoriamente pagar. Después tenemos los gastos variables que ustedes dirán, bueno, el supermercado en verdad no es un gasto variable porque tengo que comer. Pero la realidad es que hay un mes que podés ajustarte un poco y gastar menos y hay un mes que decís, bueno, hoy hago una compra de camisería que me va a durar dos meses, gasto un poco más. O sea, lo podemos ir regulando, entonces entra en la categoría de gastos variables. Una vez que tengamos conocimiento de cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros gastos, la idea es que podamos destinar un porcentaje de lo que nos sobra a el ahorro. Además, registrar el gasto nos ahorra tener que decir hago un gasto innecesario o un gasto fuera del presupuesto. Porque esos son los gastos que no nos permiten, que nos desestabilizan un poco las finanzas y dices, bueno, saco una entrada para tal cosa y otra para tal, o uso la tarjeta de crédito y no me doy cuenta, y termino teniendo más gastos. Muchas veces terminamos gastando más de lo que podemos. Bueno, para evitar eso, la idea es que, con el tiempo, registrando los gastos, o sea, es un hábito que se gana. Los hábitos dicen que se logran, luego de hacerlo por 21 días seguidos, a veces un poco más, la idea es que podamos tener siempre una herramienta a mano para registrar los gastos, pero es muy importante, una vez que nosotros tengamos registrados los gastos durante uno o dos meses, al tercer mes vamos a saber cuáles son los gastos que voy haciendo sí o sí todos los meses, y puedo ir armando un presupuesto de, bueno, ¿cuánto quiero destinar como máximo a pedir comida en deliveries? Me doy cuenta que un mes gasté 20.000 pesos, otro mes gasté 10.000, bueno, sé que puedo vivir solamente gastando 10.000, pero voy a ser realista y voy a poner un presupuesto de 15.000. Cuando veo que ya en mi presupuesto ya gasté 10.000 en delivery, voy a saber que, bueno, voy a tener que dejar de pedir delivery porque ya se me está botando el presupuesto del mes. Bueno, una vez que sepamos cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos, y cuál es el porcentaje que nos sobra, cuál es el monto que nos sobra, vamos a poder definir cuál es el porcentaje que queremos destinar a una ODA. Otro paso dentro de conocer nuestras finanzas es tener hábitos financieros salvables. Un hábito financiero salvable es esto de registrar los gastos, otro es el de tener el propio presupuesto, y también el poder registrar y controlar, una vez que hayamos empezado a invertir, en cómo van nuestras finanzas. Bueno, reviso mi presupuesto una vez a la semana, no solamente una vez al mes. Si lo hago una vez al mes cuando pago todas las facturas y el alquiler y todo, perfecto. Si lo hago una vez a la semana todavía mejor. Así veo cuánto estoy gastando, si estoy gastando de más, si ya tengo que ir frenando el gasto, y evito el tarjetazo fin de mes de, bueno, listo, no me queda más plata para el supermercado, tarjeteo, y de acuerdo, para el mes siguiente, y se hace la bola. Lograr hábitos financieros salvables nos ayudan a conocer nuestras finanzas personales, y hacer inversiones más seguras, y poder ahorrar mejor. La segunda, el segundo paso sería definir nuestros objetivos y nuestros planes de ahorro. Esto, para mí, cuando arranqué a invertir, me pareció una de las cosas más difíciles, porque yo decía, la verdad, que no tengo un objetivo claro. Era más chica y no sabía para qué quería invertir la plata. Además que alguien tiene claro, bueno, me quiero comprar un auto, me quiero hacer un posgrado afuera, entonces necesito 5.000 dólares. Bueno, bueno, capaz que no tenés un objetivo. Lo que yo les recomiendo a aquellos que no tengan un objetivo claro, es que al menos sepan definir, bueno, cuál es el plazo para el que voy a ahorrar. Voy a ahorrar para las vacaciones del verano, faltan 6 meses, o voy a ahorrar para un proyecto a largo plazo, para mi carrera profesional, que todavía no sé cuál va a ser, si va a ser un posgrado, si va a ser un auto, o si va a ser, y me va a ir afuera, pero sé que es a largo plazo y que es para 3 años en adelante. Esto nos va a ayudar también para elegir el tipo de inversiones que queremos hacer, siempre que tengamos en claro un plazo de ahorro. Porque si yo digo, bueno, quiero ahorrar para dentro de 3 años, y después en 2 meses digo, ah, no, al final me quiero ir a la palusa, y quiero sacarlas detrás, y quiero retirar toda la plata, y no es momento de retirar la plata, porque hay ciertas inversiones que si vos las pones por cierto plazo, te conviene dejarlas por cierto plazo. Entonces, esto nos ayuda a tener eso definido, y elegir bien los productos de inversión que queremos, según los plazos que estamos dispuestos a ahorrar la plata. El tercero es algo que no sé si todo el mundo hace, y es un paso muy importante, y es tener un fondo de emergencia. El fondo de emergencia es para emergencias o eventualidades que puedan surgirnos. Y siempre tiene que estar líquido. O sea, tiene que estar disponible para que lo usemos en cualquier momento. No puede estar invertido en una inversión que no lo puedo sacar rápido, porque ahora estaba en la baja y no lo puedo rescatar. En principio, el fondo de emergencias, la idea es que nos ayude ante cualquier eventualidad, pero para definirlo, podríamos hacer que sean tres meses de lo que necesitamos para vivir. El ingreso mensual del que necesitaríamos tres meses, por ejemplo, si nos quedáramos sin trabajo por alguna eventualidad. O sea, la empresa en la que trabajo quiebra, todavía no me pueden pagar la indemnización, y bueno, necesito algo para vivir. Bueno, tengo el fondo de emergencia. Una vez que el fondo de emergencia tiene tres meses, para que podamos ir con él durante tres meses, podemos pasar a empezar a invertir y ahorrar. El 80%, ponele, de lo que destinemos va el ahorro, y el otro 20% sigue yendo al fondo de emergencia, que lo ideal es que tenga seis meses de lo que necesitamos para vivir, para que podamos vivir sin trabajar seis meses. Por cualquier cosa, por alguna enfermedad, por, no sé, si alguien trabaja mucho con su cuerpo y es por cuenta propia, y se quiebra una pierna o lo que sea, nunca sabemos lo que nos puede pasar, y el fondo de emergencia siempre lo ideal es que esté ahí disponible, y ya les digo, en alguna divisa o en algún producto muy líquido, que lo podamos usar, porque la eventualidad no es para la vista. La cuarta es definir el perfil del inversor. El perfil de cada inversor va a depender de el tipo de riesgo que queramos tomar en nuestras inversiones, y suele definirse en tres categorías, que puede ser el inversor moderado, el inversor, perdón, conservador, moderado o arriesgado. Más o menos, pueden ver algún que otro sinónimo, seguramente si tienen una cuenta comitente, ya hayan hecho algún test, o incluso las cuentas títulos en el banco, para hacer los fondos como una inversión, que hacen hacer un pequeño test, y te definen cuál es tu perfil del inversor. Tu perfil del inversor va a depender del tipo de riesgo que quieras asumir. Si estás dispuesto a asumir un riesgo muy alto, que volvemos a lo mismo, el riesgo es proporcional a la rentabilidad, o si el riesgo es un poco más, vas a ser más conservador, si el riesgo que querés asumir es poco, porque apenas arrancamos, en general somos conservadores, y el riesgo que estamos dispuestos a asumir es muy poco, porque todavía estamos viendo cuál es la volatilidad de cada producto y cada inversión. Pero lo tenemos que conocer para saber qué tipo de inversiones queremos elegir. Seguramente en algunas plataformas o demás, les van a decir, mirá, este tipo de inversión es para un inversor arriesgado. ¿Estás seguro que querés suscribir este fondo como una inversión? Y vos decís, no, bueno, si soy conservador, mejor elijo uno más cerca de mi perfil. Por eso es importante conocerlo. Bueno, el quinto paso es elegir tu inversión, que ahora vamos a ver cómo elegimos nuestra inversión. Y dos tips claves son la educación financiera y el tener un compromiso con mi inversión. La educación financiera es algo que se debería dar desde el colegio, pero que es muy importante que todos se empiecen a tener, todos los que están acá ya entiendo dieron su primer paso, porque están presentes, están teniendo algo, pero es muy importante que nos sigamos capacitando y entendiendo, porque el que nos administre las inversiones, ya sea que sea una persona de mucha confianza o demás, nos va a querer explicar y nos va a querer dar su opinión sobre cómo va nuestra cartera de inversión o lo que sea, y es importante que nosotros podamos entender. Por más que, o que el día de mañana, si queremos administrar nosotros, tomar nuestras propias decisiones, es siempre mejor tomar una decisión teniendo el conocimiento de lo que estoy haciendo. Entonces, cuanto mejor educación financiera, mejor van a ir mis decisiones financieras. Y el compromiso con mi inversión es lo que hablábamos hace un rato, de poder decir, bueno, le dedico una vez a la semana, no sé, los lunes, no sé, los viernes a la tarde no me concentro más para trabajar. A las cuatro de la tarde ya sé que estoy mirando el techo, el reloj de la oficina para irme. Bueno, abro un poco mi cartera de inversiones, me fijo mi presupuesto, me fijo cómo van, pero encontrar un momento de decir, controlo cómo van mis inversiones y no me olvido, y las dejo abandonadas. Así que nada, eso es dos tips para tener. Bueno, ¿Qué considero al elegir la inversión? Bueno, primero, el objetivo de ahorro. Es importante que vayamos definiendo un objetivo, como hablábamos al principio, puede ser un objetivo a corto plazo, como ser las vacaciones, un objetivo a largo plazo, como ser, comprarme mi propia casa, comprarme un departamento que sé que no lo necesito ya, pero me lo quiero comprar de acá a 20 años. O un objetivo a mediano plazo, el mediano plazo se entiende, se entiende más o menos que el corto plazo es 12 meses o menos, de uno a tres años, puede ser un mediano plazo, y ya, o a ponerle que hasta cinco, y ya de cinco en adelante, podemos considerarlo que son objetivos de largo plazo. De siete en adelante seguro en largo plazo. Bueno, también que tengamos en cuenta cuál es el plazo de tiempo al que queremos retirar nuestra inversión, podemos tener distintos plazos y distintos objetivos. Bueno, yo me quiero ir de vacaciones, y también me quiero comprar el auto. Bueno, las inversiones que van a ir para la compra del auto, las voy a poner en alguna inversión que sea a plazo un poco más largo, y las inversiones para mis vacaciones en algún instrumento que sea un poco más a corto plazo. No es que tengo que tener un solo objetivo. Después los tipos de inversión. Acá tenemos tres tipos, tres categorías, en las que encaja prácticamente todos los productos de inversión que hay, que son de renta fija, de renta mixta o de renta variable. La renta fija son aquellos instrumentos en los que conocemos desde el principio, desde antes de arrancar, cuál es el rendimiento que vamos a tener. Por ejemplo, un plazo fijo. Yo pongo la plata y sé al final de los 30 días cuántos intereses me van a pagar. Los bonos también son instrumentos de renta fija. Yo pongo la plata y sé cuánto interés me van a pagar cuando termine el plazo del bono. Seguramente sí. Conocen el rendimiento, esa inversión es de renta fija. De renta variable son inversiones que son más volátiles y que varían mucho por variables ya sean internas o externas a la empresa. Pueden ser el riesgo país o pueden ser otras variables económicas o variables internas de la empresa de cómo le está yendo con los balances. Y suelen tener mucha más volatilidad y de ser de un riesgo un poco más alto. Las de renta fija en principio deberían considerarse de un riesgo bajo. Las de renta variable de un riesgo alto. Y después tenemos la renta mixta que es un mix entre las dos. Suele invertir un poco en renta fija y un poquito en renta variable. No se sabe tampoco cuál va a ser el rendimiento al final y tienen algo de volatilidad. Pueden ser, por ejemplo, los fondos con inversión que son de mixtos. Y las de renta variable pueden ser las acciones o los CDRs que son muy variables y se usan más para el largo plazo porque tienden a tener un crecimiento a largo plazo pero tienen mucha variabilidad en el corto plazo. Por esto de las variables internas y externas de los precios. Dentro de lo general esos son los tres tipos de inversiones que van a tener ya sea que después adentro hay un montón de productos esos tres tipos también los puede ayudar a definir qué tipo de inversión quiero tener sí o sí renta fija porque yo quiero saber de acá a un año cuántos intereses voy a tener. Bueno, listo, perfecto. Hacé todo con renta fija. Y, bueno, el nivel de riesgo tiene que ver con nuestro perfil de inversor también según qué perfil de inversor soy son el nivel de riesgo de las inversiones que voy a elegir. Si soy conservador no voy a elegir todas las inversiones que sean agresivas o arriesgadas. Lo que obviamente se puede ir haciendo es ir haciendo un mix bueno, decir quiero algo arriesgado bueno, lo pongo solamente en un pequeño monto y la mayoría de mi cartela la tengo en productos de inversión que sean más conservadores. Entonces le agrego un poquito de volatilidad pero mi cartera no va a variar mucho. Eso lo van a ir viendo a medida que arranquen también van a ir conociendo cuál es el nivel de riesgo que soporta cada uno y van a ir conociendo también su propio perfil de inversores. Bueno, y el tip clave de la diversificación que siempre nos ayuda diversificar a reducir el riesgo. La diversificación puede ser una diversificación macro es decir tener inversiones en inmuebles en criptomonedas en inversiones en la bolsa inversiones en un emprendimiento eso es una diversificación macro de elegir distintos lugares en donde invierto mi plata. Y después tenemos la diversificación micro que es bueno dentro de mis inversiones en la bolsa voy a diversificar en distintos productos un poco de acciones un poco de bonos y también puedo diversificar en sectores de la industria bueno un poquito en el sector bancario un poco en el sector energético un poco en el sector agropecuario siempre diversificar nos va a ayudar porque si el sector bancario está sufriendo alguna baja o algo por el estilo y el sector agropecuario está subiendo va a equilibrar un poco mi cartera de inversión lo mismo cuanta más cantidad de empresas no vaya teniendo las acciones invertidas o varios productos de inversión siempre se recomienda diversificar para eso para reducir el riesgo al principio es muy difícil porque si arrancamos por poco es difícil paso la palabra al doctor al principio a otro Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Si no gusta el micrófono. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, tal como dijo Romina, que me presentó tan amablemente, yo soy agente de Bolsa, tengo una empresa que se llama Dermalex Finanzas, les explico porque el nombre puede sonar un poco extraño, es el apellido de un bisabuelo materno mío, que fue un inmigrante sirio que llegó a la Argentina y se instaló en Rosario a principios del siglo pasado, y desarrolló una gran carrera comercial en esta ciudad, y fue uno de los fundadores, junto a otras personas, de lo que en su momento fue el mercado de valores de Rosario. Y también fue uno de los primeros agentes de Bolsa locales, por eso tiene ese nombre que es Dermalex Finanzas. A la par de ello, ejerzo la abogacía de manera activa, y fui convocado por las autoridades de este colegio, y los miembros de la Comisión de Jóvenes de este colegio, para aportar mis conocimientos sobre el mundo de las finanzas, de lo cual agradezco enormemente, porque siempre que uno pueda colaborar con la inclusión y la educación financiera, es beneficioso el mercado. Así que comencemos. Bueno, en primer término, me parece importante hacer una ilusión a la educación financiera. Si bien Pilar, la doctora Isaguirre, ya disertó bastante sobre el tema, vamos a hacer un ejemplo práctico para hacerlo un poco más dinámico. Imagínense, supónganse, que nos vamos 11 años atrás, y es el año 2003, y ustedes reciben una suma de dinero en pesos, porque reciben una herencia, porque vendieron un auto, cobraron una indemnización, un seguro, un juicio, o lo que sea. Y deciden, por mandato familiar, porque así es como lo han hecho sus padres, sus abuelos, y en general los miembros de su entorno, comprar dólares. Deciden invertir en comprar dólares. Realizan la operación y les da un resultado de 10.000 dólares. Entonces ustedes invirtieron en 10.000 dólares y los guardaron. En el año 2023, vamos al año pasado, 10 años después de esa operación, como se está divulgando bastante por redes sociales, por los medios, esto de la educación financiera, del mercado de capitales, a ustedes les empieza a surgir la curiosidad. A ver qué rendimiento me dio haber hecho esta operación, tener estos 10.000 dólares guardados, atesorados. Empiezan a investigar. Ni te fijas. Ni te fijas. Bueno, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál les parece a ustedes? Porque esto puede ser muy hipotético, pero también les puede haber pasado, o seguramente conozcan a alguien que tenga dólares atesorados, porque es una práctica habitual de los argentinos. ¿Cuál es el resultado de esa inversión? Yo les voy a contar. Una pérdida del 30%. El que guardó dólares en los últimos 10 años perdió el 30% del valor de compra que tenía con esos productos. ¿Por qué es esto? Por falta de educación financiera. La realidad es que comprar dólares y guardarlos no es ahorrar, no es conservar capital, y mucho menos es invertir. Invertir es cuando yo mantengo el capital y obtengo rendimientos por mantener ese capital y puedo ir a través del interés compuesto y su función acumulando más dinero. Eso se logra, entre otras posibilidades, invirtiendo en activos del mercado de capitales, que es lo que yo voy a tratar hoy de enseñarles cómo se hace. Bien, ¿qué es el mercado de capitales? Acá les traigo de manera sencilla una explicación breve de qué es el mercado de capitales. Tenemos por un lado personas, individuos, a los que les sobra el dinero. Porque ahorraron, porque cobraron un seguro, porque alguien les regaló un dinero, tienen un excedente de dinero. Y tenemos por el otro lado personas que necesitan dinero, necesitan financiación. Esos grupos están compuestos. Aquellos a los cuales les sobra el dinero por personas y empresas. Y aquellos que necesitan dinero por personas, empresas y un amigo que se llama señor Estado. En los países más desarrollados generalmente, ambos lados del mercado suelen estar compuestos por los mismos sujetos. Pero en Argentina, históricamente, el Estado nunca ha tenido excedente de dinero o si lo ha tenido, nunca lo ha volcado al mercado de capitales desde el lugar de invertir. Siempre ha sido desde el lugar de necesitar financiamiento para determinadas obras u objetivos. ¿Qué es el mercado, entonces? Es el sitio donde se encuentran estos sujetos que les sobra dinero y los otros sujetos que necesitan dinero. E intercambian activos financieros a cambio del tiempo y del dinero que tienen. Ahora, la pregunta que me hacen muchas personas cuando recién se acercan al mercado o vienen a la oficina y quieren invertir y es su primer contacto con la bolsa. ¿Es seguro el mercado de capitales? Yo tengo los dólares en la caja de seguridad y de vez en cuando voy, los veo, los toco. Las propiedades, me manejo con la escribana de confianza, voy a registro de la propiedad, pido un informe y sé que las tengo. Bueno, el mercado de capitales, y esto lo digo, me hago cargo de lo que digo, con los estándares de seguridad y tecnología que tiene hoy en día, yo lo considero uno de los mercados de intercambio comercial más seguros de la gente. Y ahora les voy a explicar por qué. Por empezar, ustedes no pueden operar directamente en el mercado por su cuenta. Ustedes no pueden ir y decir compro una acción, vendo una acción. Lo tienen que hacer por intermedio de un broker o agente de bolsa. Broker, agente de bolsa, alin, sociedad de bolsa, son todos sinónimos con los cuales la gente elige llamarlos. Vamos a llamarle broker o agente de bolsa. Está prohibido que los individuos intercambien directamente con el mercado. Lo hacen por medio de un broker. ¿Y dónde radica la seguridad aquí? Hoy, desde el año 2013, todos aquellos que nos dedicamos a esta actividad, es decir, las personas que pasamos las operaciones al mercado por medio de sistemas tarizados, tenemos que ser idóneos. Tenemos que rendir un examen en el organismo madre del ámbito bursátil en Argentina, que es la Comisión Nacional de Valores, y tenemos que certificar que tenemos conocimientos básicos sobre el mercado. Entonces, dejando de lado la experiencia, la habilidad, la inteligencia, ustedes por lo menos se aseguran que cuando van a realizar inversiones en el mercado, primero se las va a supervisar y va a intermediar en esa situación, en esa operación, una persona que tiene conocimientos básicos acreditados ante un organismo bursátil. Lo cual es muy importante. Bien, ¿por qué sigue siendo seguro el mercado? Y acá incremento más mi ferviente creencia de que el mercado de capitales es uno de los mercados más seguros de Argentina. Porque está hiperregulado por una variedad enorme de organismos. Tenemos la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central de la República Argentina, la UIF, que es la Unidad de Información Financiera, PIMA, que es el principal mercado del país donde, si ustedes van a invertir, van a cruzar la mayoría de sus operaciones, y tenemos Caja de Valores. Todos estos organismos ejercen controles y auditorías sobre los agentes de bolsa de maneras distintas y complementarias a la vez. Es decir, estamos muy vigilados como para poder hacer algo que sea incorrecto. No valdría la pena en esta charla ahondar en qué hace cada uno de estos organismos, así que yo les traje los dos que considero más importantes. La Comisión Nacional de Valores es el organismo principal. Es un organismo enorme que tiene la facultad de, tiene la obligación, en realidad, de promover, desarrollar y controlar el mercado de capitales. O sea, nos controlan a todos los agentes de bolsa, controlan a las empresas que emiten títulos valores para negociarlos en el mercado, controlan los mercados, las auditorías. Pero tiene una función más que es muy importante. La ley, que es la ley que regula nuestro funcionamiento, que es del año 2013, le cedió a la Comisión Nacional de Valores la facultad de regular, siempre que esté dentro de los márgenes de la ley, el mercado de capitales. Entonces es un organismo que emite normas también, lo cual es muy importante, porque esto le da al mercado de valores un régimen sancionatorio propio, es decir, si ustedes tienen algún problema con un agente de valor, con un agente de bolsa, lo denuncian, y van a tener todo un sistema específico abocado, tanto a protegerlos a ustedes, como para evitar que este agente siga ejerciendo si ha cometido actos ilícitos. Eso, por ejemplo, si compran criptomonedas en una app, no la van a tener porque es un mercado de rebuta. Y la caja de valores es súper importante la función técnica. El nombre técnico es agente depositario central de valores negociables. Pero, para bajarlo más al mundo del día a día, ustedes cuando abren una cuenta en un agente de bolsa, supongamos que compran 10 acciones de YPF y 10 acciones de Galicia. Y en la jerga popular es muy común que se encuentren con alguien y digan, ah, tengo en tal agente, por ejemplo, tengo en Balance Capital 10 acciones de Galicia y 10 acciones de YPF. Perfecto. Todos nos entendemos. Pero la realidad es que esos activos, sean acciones, bonos, cheques de pago diferido, lo que fuera, no están en el agente. No los tienen ustedes, pero tampoco están en el agente. Ustedes, en el resumen de cuenta que les manda la gente, los ven como que figuran ahí y sienten, bueno, los tengo en tal agente. Bueno, la realidad es que no. Esos activos están en un organismo, especial, neutral, objetivo, único en el país, que se encarga de custodiarlos. Es decir, acá yo les traje lo que era una acción del año 1986, las acciones, ¿saben bien? Las acciones eran en papel, esta es del banco francés, está en Australia, así que imagínense la cantidad de años que tiene. Que es como si la caja de valores todos estos papelitos los guardarán. Hoy no existen más estos papeles, es todo electrónico, los activos son electrónicos, pero no están en el agente. Esto les va a traer un sinfín de beneficios, que yo ahora les voy a explicar cuáles son. Pero, por ejemplo, para los abogados que están presentes, fíjense la conveniencia de este organismo, si, por ejemplo, tenemos una sucesión, tenemos un causante, y los hijos nos comentan que creen que tenía propiedades en cinco provincias. Nosotros vamos a tener que oficiar a cinco registros de la propiedad distintos para ver qué propiedades tenían. En cambio, si nos comentan que creen que tenía acciones en diferentes agentes por diferentes lugares del país, solo nos va a bastar con enviar un oficio a la Comisión Nacional de Valores, si quieren después les explico las características de ese oficio, y con un solo oficio a la caja de valores, perdón, a la caja de valores, con un solo oficio a la caja de valores, nos va a informar todos los activos que tiene y en todos los agentes que tiene a lo largo y ancho del país. ¿Cuáles son las ventajas en materia de seguridad entonces en el mercado de capitales? En base a lo que les expliqué de caja de valores y de Comisión Nacional de Valores, todos los movimientos se hacen vía transferencia bancaria, sea cual fuere la moneda. Es decir, ustedes van a enviar a la gente de bolsa y el agente de bolsa les va a enviar a ustedes siempre a su cuenta de banco. No se puede usar efectivo, ni uno lo puede enviar ni recibir de cuentas que sean distintas del cliente. El agente debe enviar diariamente al mail registrado del cliente el boleto de cada operación que realice. Esto por ahí a veces cuando tenemos clientes que operan mucho les resulta un poco pesado, un poco cansador, pero bueno, la realidad es que el mercado logró tener una gran transparencia con esto. De manera automática, nosotros cuando ustedes realizan una operación estamos obligados a enviarles el boleto, es decir, la liquidación de esa operación. Como les dije anteriormente, los activos financieros no están en el agente, verdaderamente se encuentran en caja de valores. Si el agente muere, quiebra, se incapacita, esos activos están en caja de valores a disposición. Ustedes van con una nota firmada a caja de valores y les piden que asignen toda la tenencia que ustedes tenían que estaba registrada a nombre de un agente a otro agente que ustedes elijan. Si el cliente quiere cambiar de agente la misma situación, lo notifican y les mandan los activos de un agente a otro agente en registración porque en realidad, reitero, siempre están en caja de valores. Nadie puede asesorar al público inversor sin ser agente registrado con matrícula vigente. Esto es muy importante, es un mercado, como les dije al principio, donde siempre se van a encontrar con personas cuanto menos idóneas. Y por último, el mercado de capitales es centralizado y cuenta con los estándares más altos de tecnología. Este año, funcionarios de Bima, que es el principal mercado argentino, fueron invitados a el toque de campana de Ritz Bell en el Nasdaq, que es el segundo mercado más importante de los Estados Unidos. Y la tecnología que usa el mercado de capitales de Argentina, es la misma tecnología que usan en el mercado. Bien. ¿Cuál es entonces el único factor que les puede generar situaciones de inseguridad cuando van a invertir a la bolsa, cuando van a invertir al mercado? El desconocimiento. Lo único que les puede jugar en contra es el desconocimiento. Ustedes ya han dado un primer paso viniendo a esta charla, o los que ya tienen un conocimiento previo lo van a incrementar ahora, pero la verdad que es lo único que tenemos que tratar de ir despejando de nosotros, el desconocimiento. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo superamos? Hoy hay una inmensidad de videos y material en la web. Siempre traten de buscar que sea oficial, es decir, si siguen a un agente, a un broker, a un asesor financiero en Instagram, o si ven videos de él en YouTube, revisan la página de la Comisión Nacional de Valores que sea un agente registrado, ir a cursos y conferencias, lo que estamos haciendo en este momento, y abrir una cuenta con asesoramiento. Yo suelo decir esto, a veces es muy tentador hacer todo desde la computadora, desde el celular, uno abre una cuenta con un agente enorme, Buenos Aires, pero la verdad es que las comisiones son más o menos las mismas, y la opción de abrir la cuenta con asesoramiento en alguna empresa que tenga una oficina, que ustedes puedan ir y dialogar con alguna persona idónea, que les pueda dar consejos, que pueda establecer cuál es el horizonte de inversión de ustedes, las capacidades, porque, como bien dijo el doctor Izaguirre, hay que determinar para qué quiere invertir uno y para qué quiere ahorrar. Y los asesores financieros tenemos que tener en cuenta eso en una primera entrevista para ver qué les recomendar. Las recomendaciones nunca pueden ser a título. Bueno, vamos a ver cómo abrir una cuenta comitente. La cuenta comitente es lo que ustedes abren en cualquier agente de bolsa para invertir en el mercado. Es lo mismo, es muy similar a una cuenta bancaria o una caja de ahorro en pesos como las que tenemos todos, con la diferencia que en la caja de ahorro nosotros vemos movimientos de dinero y en la cuenta comitente nosotros vamos a ver, además de movimientos de dinero, que sí los hay, movimientos de especie. Es decir, movimientos de bonos, títulos públicos, CDRs, obligaciones negociables, reacciones, etc. ¿Cuáles son los datos claves de las cuentas comitentes? Verifiquen que donde van a abrir esa cuenta comitente sea un agente registrado. Los bancos también están registrados como agente de bolsa, pero no se dedican en forma exclusiva a ellos. Es decir, ustedes siempre van a poder invertir en la bolsa a través del banco porque les va a ofrecer abrir una cuenta comitente. Pero la realidad es que, primero, no es el rubro de ellos, o sea, nunca les van a dar el asesoramiento que les pueden dar en una sociedad de bolsa, un agente de bolsa, y después que el banco siempre, los empleados del banco tienen cierta coerción, cierto peso superiores para ofrecer determinado paquete de activos, porque ellos funcionan como canalizadores de las emisiones de acciones de empresas privadas. Se debe contar con al menos una caja de ahorro bancaria, o sea, hay que estar bancarizado para invertir en la bolsa, una caja de ahorro en pesos, y si desean operar en dólares, tienen que tener una caja de ahorro en dólares, porque como les digo, no van a poder ir a cobrar nada en efectivo a la gente de bolsa, a la oficina de bolsa. Siempre va a ser a través de transferencias bancarias. Se debe contar con justificación del origen de fondos que se desea invertir. Fondos en blanco. Siempre en la bolsa fondos justificados. Nosotros, cuando ustedes vienen a abrir su cuenta comitente, hacemos un fondeo, les pedimos los últimos recibos de sueldo, la declaración jurada de ganancias, o si es un ingreso extraordinario, algún comprobante de ese ingreso extraordinario. Les aclaro que pueden tener todas las cuentas comitentes que quieran en un mismo agente o en diferentes agentes. No hay máximos en esta cuestión. Y la mayoría de los agentes, esto es muy interesante aclararlo, la mayoría de los agentes dan acceso a un sistema donde el cliente puede observar los precios del mercado en tiempo real y gestionar sus propias operaciones. Es decir, no necesitan pasarnos la operación a nosotros, sino que les proporcionamos un sistema donde ustedes en tiempo real pueden operarse así. Con esto, las personas suelen confundir habitualmente y decir, Cristian, ¿cómo me decís que el agente intermedia si yo me paso mis mismas operaciones? Pero ustedes no tendrían nunca acceso a un sistema para pasar sus operaciones si no los habilitar a un agente que es el que contrató ese sistema para que luxen sus clientes. Exactamente. Y lo controlan los mercados también. Bueno, ¿cuáles son los instrumentos de inversión? Esta es la parte más interesante. Es decir, aquello en lo que ustedes pueden invertir y resguardar el dinero y evitar que les pase eso con los dólares que guardaron 10 años o más. Y este año Estados Unidos va acumulando inflación también, así que ya estamos a más del 30%. El mercado de capitales está dividido, los instrumentos se dividen en dos grandes grupos, renta fija y renta variable. Ya sabemos que renta fija sabemos cuánto vamos a cobrar, cuánto es la rentabilidad de aquello que invertimos y renta variable no, estamos expuestos a los cambios del mercado. Empezamos por renta fija. Tenemos bonos del Estado, letras del Banco Central, letras del Tesoro Nacional, obligaciones negociables, cauciones, etc. Puntos en común, después si quieren les explico cuál es cada uno de ellos. Puntos en común que tienen que tener en cuenta de estos instrumentos de renta fija. Primero la amortización. La amortización es cómo les van a devolver el capital que ustedes le prestaron a la otra persona cuando compraron esos activos en el mercado. Es decir, si ustedes compran obligaciones negociables, le están dando dinero a una empresa. Si ustedes compran bonos del Estado, le están dando dinero al Estado, le están prestando dinero. Entonces, la amortización es la forma en la cual les van a devolver ese dinero. Puede ser cuotas, puede ser íntegra al vencimiento, puede ser en dólares, puede ser en pesos. La renta. Este es el segundo punto importante de los instrumentos estos fijos. La renta es el pago de los intereses por haber prestado ese dinero a empresas o al Estado o al Banco Central o lo que sea. Es decir, ¿cuánto nos van a pagar por haber prestado ese dinero y de qué manera? Si nos van a pagar en dólares, si va a ser una tasa fija, una tasa variable, pesos. La recomendación siempre es protegerse en activos de renta fija en dólares. Hay muy buenos bonos y muy buenas obligaciones negociables que dan hasta esto una recomendación. Siempre que vean más de una ganancia de 10% en dólares anual en instrumentos de renta fija desconfíen. Porque nunca el mercado puede darte en algo que explique tener la seguridad de saber cuánto vas a cobrar más de un 10 creo que estoy exagerando incluso pero quiero ser generoso más de un 9 o un 10% anual en dólares. Huyan si les ofrecen 15, 20, 30% anual en dólares si es una inversión de renta fija después en renta variable y si ustedes se la juegan pueden multiplicar triplicar el dinero y lo pueden perder también. Pero todo aquel que les ofre en renta fija más de un 10% en dólares no salgan de ahí. Bueno, la moneda de emisión como mínimo sospecha sí, sospecha no salgan de ahí. La moneda de emisión es la moneda en la cual se pagarán los intereses como les dije puede ser en pesos puede ser en dólares la legislación aplicable esto es más para a los grandes inversores porque en realidad a los pequeños inversores les genera tanto costo tener que litigar contra una empresa o contra el Estado para reclamar cesación de pagos que les resulta inconveniente. Pero cuando se coloca un activo en la bolsa se puede elegir si el tribunal que va a entender en el caso de algún litigio o de algún conflicto es en Argentina o es en otro país. generalmente los activos son ley argentina o ley de Estados Unidos. El único riesgo porque como dijo Pilar todo tiene riesgo en la vida y en la finanza principalmente el único riesgo que tienen los instrumentos de renta fija es el riesgo de ir el riesgo de que no te lo pague no hay variación de precio acá nosotros sabemos cuánto prestamos cómo nos lo van a devolver en qué fecha y cuánto nos van a pagar por haber prestado ese dinero. El único riesgo que tenemos es que no nos devuelvan el dinero y no nos paguen los intereses. Las obligaciones ahí radica la función de la gente de bolsa asesorar. Por ejemplo el bono AL30 que es uno de los bonos más importantes que tenemos en el mercado hoy en día bueno el hecho de que te cumplan y no te defaulteen depende del Estado Nacional en este aspecto. Y el Estado Nacional argentino muchas veces no ha cumplido con sus obligaciones. Entonces uno ahí tiene que poner más el ojo. Pero después tenemos en el ámbito de las obligaciones negociables muchas empresas serias sólidas con estructura grande y algo que es fundamental que no son solo abastecedoras del mercado interno sino que tienen capacidad de exportar en grandes. Esas empresas se reduce notablemente la posibilidad de que volteen sus obligaciones negociables en las cauciones también que son similares a los plazos fijos en la bolsa ustedes le prestan a otro inversor que toma ese dinero a cambio de una tasa que es similar a los plazos fijos bancarios pero ese dinero que le prestan está garantizado por el mercado de valores es decir si ese tomador del dinero no llega a cumplir el mercado les va a cumplir a través de un sistema de garantías que no vale la pena explicar ahora. Bien la renta son las acciones los CDR los ETF opciones y futuros vamos a hablar de los puntos en común tenemos riesgo de precio aquí sí tenemos riesgo verdadero de precio es decir va a variar ese precio y los eventuales réditos no van a surgir de algo fijo van a surgir de la diferencia que podamos hacer entre la compra y la venta de ese activo compro por ejemplo 10 CDR de Coca Cola porque sé que dentro de 3 años va a subir lo vendo dentro de 10 años hice una gran diferencia y esa es mi ganancia no expongo el riesgo de que si por ejemplo hay una intoxicación masiva con Coca Cola esos CDR bajen de valor por eso hablamos de riesgos más importantes y después tenemos múltiples factores determinantes del precio tenemos la estructura de la sociedad de la empresa en la que se invierte la solidez y también factores macroeconómicos y de la microeconomía o sea las regulaciones que establece una nación los conflictos que hay en el exterior hay mucho por analizar cuando se invierte en renta variable específicamente las acciones que son son parte del capital social de una empresa ustedes cuando compran acciones están convirtiéndose en dueños en socios de la compañía yo les sugiero que a aquellos que les gusta o que les despierta curiosidad invertir a largo plazo tengan en cuenta esta forma de internalizar este concepto de que son socios de la compañía investiguen qué compañía es confíen lean sus balances o lean su historia asesórense y una vez que inviertan considérense también dueños de una parte de la empresa porque eso les va a permitir mantenerse ante las fluctuaciones y observar el largo plazo porque el crecimiento de los activos en un mercado del sistema nunca es exponencial ni en línea recta es así entonces ustedes tienen caídas subidas caídas subidas y tienen que ver en el largo plazo generalmente los mercados especialmente el mercado americano siempre sube y lo importante que ustedes pueden llegar a lograr internalizando esta idea de que son socios de la compañía es que en esta bajada que haga no salir a vender sino quedarse esperando a que siga subiendo o comprar más pero bueno vamos de a poco el rendimiento dependerá de cómo le vaya a la empresa como les dije acá hay algo muy importante que quiero a mí me gusta mucho las acciones yo soy un inversor arriesgado pero se los tengo que explicar las acciones argentinas están cotizadas en pesos y no se actualiza cuando se modifica el tipo de el dólar aumenta se viene una corrida cambiaria y la acción queda en pesos por eso a veces las acciones pierden con la devaluación que tiene el peso con respecto al dólar dividendos los dividendos cuando la empresa decide distribuir utilidades les da dividendos a ustedes a los tenedores de acciones eso sirve para carteras muy grandes yo les recomiendo que no presten atención a los dividendos cuando van a invertir una acción como lo dije recién la verdadera ganancia en renta variable está en comprar y después vender así que no inviertan por dividendos tómenlo como una suerte de asignación estímulo si les toca cuando tienen una acción bueno el MERVAL el MERVAL es algo muy importante es un índice que sirve de referencia para medir el rendimiento de esas acciones argentinas casi cuando los agentes de bolsa hablamos de MERVAL hablamos de acciones del rendimiento de las acciones argentinas en general cómo está el MERVAL subió bajó el MERVAL medía tantos puntos ahora mide tantos estamos hablando de cómo les va a las acciones argentinas obviamente tome en cuenta un promedio de 20 que son las más representativas y líquidas que son las que están en el panel líder que le llamamos en la bolsa bueno el año pasado acá traigo un ejemplo que me parece muy práctico las acciones argentinas están en pesos y el año pasado el dólar aumentó muchísimo y tuvimos un índice de inflación del 211% y el dólar aumentó 196% en el periodo 2023 uno cuando ve que el dólar ha aumentado tanto se pregunta yo tengo las acciones en pesos estoy perdiendo porque si bien las acciones pueden estar en un mercado del sistema y aumentar no aumentan conforme el tipo de cambio y encima ni el aumento del tipo de cambio llegó a ganarle la inflación porque estamos hablando de 196% contra 211% bueno miren cómo fue el rendimiento del Merval o sea cuánto ganó aquel que invirtió en acciones argentinas el año pasado a diferencia del que invirtió en dólares y quién realmente le ganó la inflación el Merval en el año 2023 aumentó 360% y es un promedio hay acciones que aumentaron 800% esto es muy importante saberlo porque hay muchas personas que sin conocimiento andan diciendo por ahí que la bolsa es una timba y en realidad no es una timba es un mercado variable en el cual uno puede reducir el margen de riesgo con conocimiento y el riesgo es parte de cualquier elemento de cualquier inversión si ustedes compran una propiedad tienen el riesgo de que les venga un periodo como ahora donde los alquileres no representan ni una rentabilidad del 2% anual en dólares así que nada es completamente seguro esto es muy importante tener en cuenta también que las acciones argentinas siguen estando son activos volátiles pero siguen estando en un momento propicio para la inversión porque nosotros tuvimos un mercado un merval que llegó a medir en el año 2019 1800 puntos en dólares hace un año justo un año el 12 de agosto 2019 cuando Alberto Fernández ganó las elecciones el mercado la bolsa argentina tuvo la segunda caída más grande de la historia solamente precedida por la bolsa de Sri Lanka en el año 89 entonces ese merval que medía 1800 puntos en dólares bajó a 300 puntos en dólares y de una caída empezó la recuperación pero hoy en día estamos más o menos en 1300 puntos en dólares entonces ¿qué les quiero decir con esto? las acciones argentinas si bien reitero son activos variables están todavía en un periodo alcista de mercado es decir por lo menos en algún momento el merval va a tener que alcanzar el pico que hizo en 2019 y obviamente puede seguir creciendo más bien los CDAs que les hablé de Coca-Cola ¿qué es un CDA? un CDA es como una acción del extranjero una acción de Estados Unidos son representaciones de acciones extranjeras en realidad no es una acción en sí sino que hay una entidad en Argentina que se llama Banco Comafi que compra esas acciones de Estados Unidos las custodia y emite certificados que representan esas acciones que tienen pero es como háganse la idea de que es como si compraran acciones estadounidenses el funcionamiento es igual que las acciones argentinas tienen variabilidad de precio tienen riesgo volatilidad etcétera con la solvencia financiera que tiene el mercado americano que es superior obviamente al argentino y donde en Estados Unidos a largo plazo siempre los mercados han crecido a pesar del crack del 29 a pesar de los años 80 a pesar de la crisis del 2008 siempre los mercados en Estados Unidos a largo plazo crecen ¿cuál es la diferencia con las acciones? acá sí tienen valor en pesos en dólares si bien cotizan en pesos ustedes van a ver los CDRs en pesos están atados al tipo de cambio si el dólar menor aumenta esos CDRs van a aumentar de valor aunque la acción en Estados Unidos no se mueva entonces ustedes van a tener dos variaciones de precio compran por ejemplo vamos con uno American Airlines compran acciones de American Airlines CDRs de Globant cuando Globant aumenta en la bolsa de Estados Unidos va a aumentar en Argentina pero independientemente de ello cuando el dólar aumente en Argentina o baje el dólar que el último año tuvo caídas se va a modificar ese valor del CDR yo diría si bien es renta variable que es una buena opción para que quiera arrancar y probar un poquitito de riesgo saliendo de la renta fija porque si bien es variable no es como las acciones que están en pesos y depende de un mercado extranjero seguro y sólido con 300 años de historia una mención a los ETF que se nombran mucho ahora que es son las siglas de Exchange Trading Funds que es de Estados Unidos son como fondos comunes de inversión en Estados Unidos así como tenemos un índice marval en Argentina Estados Unidos tiene muchos índices el SP500 el Dow Jones y hay empresas que se dedican a replicar compran las acciones de esos índices o sea si el índice toma acciones de Coca-Cola de American Airlines de Globant hay una empresa que forma una sociedad como un fondo común de inversión y compra esas acciones y sigue los movimientos que hace el índice entonces cuando ustedes invierten en un ETF en Argentina que es invertir en un CDA invierten en un índice de Estados Unidos muchos índices como por ejemplo el SP500 es renta variable pero tiene un crecimiento sólido y sostenido a través del tiempo con sólo dos años en negativo en más de 50 años de historia y una ganancia más o menos en promedio del 10% anual en dólares bueno y una breve mención a opciones y futuros si bien están dentro de la renta variable son forman parte de un mundo distinto en el mercado que se llama mercado de derivados ¿por qué se dice de derivados? porque la suerte de estos activos dependen de otro activo que se llama activo subyacente son negociaciones que se hacen en base a cómo le va a ir a un activo determinado tenemos dos en el mercado opciones y futuros una opción por ejemplo es un contrato por el cual yo adquiero el derecho a comprar o vender un determinado activo en un determinado momento a un determinado precio es decir por ejemplo yo considero que para diciembre la acción del grupo financiero galicia que hoy está cuatro mil pesos va a estar seis mil pesos entonces compro en el mercado ese derecho esa opción a en diciembre ejercer a en diciembre que el mercado me dé esas acciones de galicia al precio que yo pacté es decir cuatro mil pesos y si se cumplen mis predicciones y esa acción vale más yo voy a estar en un momento en que la acción vale seis mil pesos comprando esas acciones por cuatro mil pesos y voy a estar haciendo una diferencia importante con las opciones se puede ganar mucho o se puede perder mucho hay opciones de compra hay opciones de venta las opciones de venta funcionan cuando el mercado está bajista porque yo me aseguro la posibilidad de poder deshacerme de activos a un precio alto en un mercado bajo y las opciones de compra me aseguran la posibilidad de comprar a un precio bajo en un mercado donde ese activo ya está más alto el nombre con el que más se conocen son CAL y PUT a lo mejor habrán escuchado el segundo porque el Banco Central hizo unos movimientos con los bancos con unas PUTS pero bueno es más o menos así el funcionamiento esto sí es para inversores realmente arriesgados y es recomendable que se metan en esto solo cuando estén bastante allornados al mercado de capitales el futuro es un contrato aún mucho más volátil porque aquí no es una opción lo que yo adquiero sino que adquiero una obligación es un acuerdo entre dos partes con el mercado intermediario por el cual se establece la entrega de determinados activos en un momento determinado a un precio determinado con una liquidación financiera diaria y con algo muy importante que es lo hace mucho más riesgoso que es la posibilidad de apalancarse yo compro futuros por un millón de pesos y solo tengo que pagar el 10% y lo puedo garantizar con otros activos de la bolsa puedo poner en garantía por ejemplo acciones que sean que representen el valor de esos 100.000 pesos de ese 10% de la inversión que hago pero si tengo ganancias es excelente pero si tengo pérdidas voy a tener que salir a pagar esas pérdidas y se van a computar sobre el valor no que yo puse realmente sino sobre el valor que yo elegí invertir entonces las ganancias y las pérdidas van a ser contabilizadas por un millón de pesos por más que yo haya puesto en garantía 100.000 pesos esos son los instrumentos derivados porque el precio de ese futuro y el precio de esa opción va a depender del activo subyacente sobre el cual radica bien para finalizar les dejo esta frase este señor este prócer norteamericano que yo al principio critiqué un poco para porque lo conservan y lo usan como inversión y en realidad hay que ser conscientes de que se pierde capital teniendo los dólares quietos como les dije hay opciones muy seguras en renta fija para darle rendimiento a los dólares y no solo mantenerlos y tenerlos en la caja de seguridad perdiendo valor Benjamin Franklin que está en el billete de 100 dólares dijo una frase muy cierta los aliento llamo a la acción a que incrementen sus conocimientos porque invertir en conocimientos siempre produce los mejores beneficios si ustedes tienen dudas sobre si arrancar o no en la bolsa si abrir una cuenta comitente o no siempre primero inviertan en conocimiento incluso abran la cuenta si quieren porque mientras no inviertan nada la cuenta es gratuita y pueden encontrar muchos agentes de bolsa que asesoramos sin necesidad de que el cliente tenga un mínimo de inversión o algo por el estilo y dejo mis datos para los que los quieran tener los datos de la oficina puedan comunicarse todos los que venían a esta conferencia pueden comunicarse con nosotros a mí me encanta responder consultas me gusta que la gente se acerque al mercado porque lo considero un verdadero instrumento de ascenso social de las personas y de los países también muchas gracias ¿alguien tiene algún tipo de pregunta? ah si hay preguntas dudas yo tengo una yo quiero responder no dijiste el tema de sucesiones del oficio si vota libertaria ¿puedo oficiar a la bolsa? ah la comisión sí por supuesto lo único que tenés que tener en cuenta que la bolsa en la caja de valores si bien tiene una sucursal en Rosario los oficios los recibe solo en Buenos Aires así que tiene que ser un oficio ley 2272 y se ordena si el oficio ordena disponer de una cantidad superior a 100.000 valores nominales o sea a 100.000 de cualquier activo 100.000 o sea si la ordenan venderle más de 100.000 acciones más de 100.000 títulos tiene que estar certificada la firma del juez por la cámara eso te lo digo como dato porque muchos lo mandan así y viene rebotado alguna otra duda consulta esa misma consulta ¿dónde está el requisito de cómo se hace el oficio en la página de caja de valores entras y pones oficio y te da todo el requisito y otra pregunta cuando yo me dedico a asociaciones cuando tenemos una asociación que hay en caja de valores se ofician hay una tenencia constatada en un broker o varios brokers se le puede solicitar al juez que toda esa tenencia se transquiera a una conviciente a los derechos sí por supuesto es más si vos te metés lo uno con la pregunta que me hiciste anterior si vos estés en el instructivo de caja de valores que te dije que está en la página vas a ver qué figura para qué requisitos tiene que tener el oficio donde se le ordena transferir a una cuenta a nombre de los herederos comitentes para hacer esa transferencia de activos una pregunta más ¿el administrador de la asociación sería hábil para poder operar? sí sí puede operar sí claro gracias ¿alguna otra duda? bueno la asociación la asociación la asociación la asociación la asociación la asociación Gracias por ver el video